Nos acompaña en este momento el ingeniero Enrique Duarte a los efectos de poder comentar un poquito más todo lo que tiene que ver con esta nueva edición de la Expo y esto que tiene que ver también con la cantidad de gente que ya estamos observando, a pesar del frío. Bueno, la verdad que en primer lugar yo les quiero agradecer a ustedes. Desde el año 2018, yo sé que antes, pero en este lugar el Canal 9 está con nosotros y realmente es un orgullo, una satisfacción y me gustaría a través de todo el equipo acá llevar mi agradecimiento, enviar mi agradecimiento a Marcelo Freire y a todo el equipo. Bueno, tuvimos una linda apertura ayer, un día hermoso y después se vino el frío, ¿verdad? Bueno, la verdad es que la historia de la Expo cuenta que el frío no es el problema, la lluvia es lo que a la gente le, digamos, no le motiva a venir. Sin embargo, ustedes vieron que esa tarde escampó y comenzó a entrar la gente. Bueno, la verdad es que hay mucho para mostrar, hay muchas novedades acerca del Paraguay que produce. Entonces, nosotros vamos a estar siempre mostrándole al país todo lo que el Paraguay hace. No le vamos nunca a privar a nuestro pueblo de una expo y de una exposición en donde puedan venir la familia, donde puedan venir todas a nutrirse de lo que hacemos y a educarse en la cultura del trabajo. Así mismo, ingeniero. Y es por eso que se dice que justamente la Expo es la vitrina más grande y más importante acerca de todo lo que el Paraguay produce, como bien usted ya lo dijo, en cuanto a bienes, incluso servicios también. Y vemos que hay mucha gente, le decía yo al inicio, y a pesar del frío, porque esa es la característica, ese frío que siempre la acompaña, pero siempre uno viene abrigado, viene incluso para compartir con la familia. A pesar de eso, hay muchos niños también recorriendo. Y eso como que te genera esa calidez del corazón. Incluso entiendo yo también para usted una satisfacción de ver a tanta gente aquí en la Expo. Y la verdad, a muchas personas nos han dicho, ¿por qué no movemos la Expo fuera del periodo de frío? Claro. Y la verdad es que buscamos hacer coincidir con el periodo de las vacaciones de invierno. Entonces podemos tener a la familia visitando la Expo. Y ustedes saben que a la mañana vienen ya fuera de lo que es el programa de estudios, vienen a la escuela con los profesores a visitar y a conocer un poco de lo que el Paraguay hace. Ahora, también ingeniero, esta es una oportunidad no solamente para conocer al Paraguay que produce, como lo decía, sino también de los chicos que pueden, bueno, distraerse, compartir en familia. Hay muchas opciones para distraerse, para venir a pasar incluso el día, almorzar en familia. Este año o más que nunca hay más diversiones para los niños, ¿verdad? Lo cual es una satisfacción. Nosotros tenemos que cuidar a nuestras niñas. Y sobre todo, trabajar en educar los Paraguayes, ustedes saben, tiene un nivel de escolaridad muy bajo. Y bueno, acá le traemos para mostrarles que a través del trabajo se logra engrandecer a una nación. Exactamente. Posiblemente, ingeniero, usted durante este recorrido no lo pudo observar en detalle, pero teníamos un contacto nosotros hace rato con nuestra compañera desde la zona de los animalitos. Y estaba una pequeña, posiblemente 7, 6, 7 años, con el detalle al dedo acerca de los animales, en este caso de las cabras, que también confirma eso que usted estaba mencionando en este momento, que se genera esa interacción y esa educación también de los chicos, porque eso es finalmente lo que se busca también. Qué linda noticia la que me estás contando, porque a veces son detalles que se nos escapan. Y bueno, para eso hacemos esto, ¿verdad? Yo siempre digo que para los dirigentes gremiales como somos nosotros, la expo es aspiracional. Y aspiracional justamente porque buscamos embeber a la gente en esta cultura, en esta cultura del trabajo, inclusive a través de la diversión y a través de los programas, por ejemplo, los shows, que lo hacemos siempre con un criterio social. Exactamente. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y mira, te invitamos a un cafecito después. ¿Te parece? Espectacular. Espectacular. Un cocido. Un cocido con galletas. Sí, señor. Bueno, nuevamente saludo, nuevamente gracias, Canal 9 Real. Realmente y de corazón, en nombre de la UIP, yo les agradezco que estén siempre con nosotros. Agradecido con ustedes, ingeniero. Gracias. Bueno, el ingeniero Duarte compartiendo con nosotros. Seguimos haciendo nosotros segunda edición, Oliver. Exactamente. Te despiertas en un llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido, tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor. Dímelo. Bueno, Daniel, está nuestra compañera Anaí recorriendo y me dicen que están desde el...